Echándole todo por el todo, señoras y señores, ¿eh qué le vale? En este que es un segundo barril, mire usted cómo lo pone bonito, cómo le muestra a su caballo, vamos, ahí está, esta jovencita que trae el corazón bien puesto, y está cerrando su competencia con un 22.093, 22.093.